Buenos días, amigos y compañeros del canal de YouTube. Hoy venimos con un video nuevo, donde vamos a hacer una selección de... O sea, selección en definitiva no es, es una muestra de las hembras que me quedan para la sesión. Voy a comenzar una mañana de selección y trabajo. Espero que os gusten las hembras que os voy a mostrar. Voy a mostrar siete hembras y a continuación mostraré cuatro o cinco masos, todos en rojos nevados. Están en sección tanto las hembras como los masos. Espero que os guste y vamos al lío. Vamos a empezar abriendo lo que es la zona donde están las hembras que han pasado a la muda y vamos a ir mostrando paso a paso cómo voy a ir seleccionándolas y mostrándolas. Vamos a el lío. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Pues nada, ya como hemos visto, hemos destapado lo que es la voladera. Ahora vamos a ir al segundo paso, que es dividir lo que es la zona de donde están las hembras que vamos a mostrar para acceder. Vamos a ir poniendo la rejilla y a continuación daremos paso a ir colocando cada hembra y poniéndola individualmente. Como les voy a observar, las hembras están aquí, aquí tenemos cuatro y aquí tenemos tres. Tengo que decir también que hay una de las hembras que no la voy a acceder, es esta que tenemos aquí, con la anilla verde, porque le noto que tiene un pitillo. La hembra es desde pichón, pía, tiene un ronquillo, la he tratado varias veces y nada, hablé con un veterinario que fue luego, me suele aconsejar cuando tengo algún problema y me dijo que se podía haber sido algún problema en el embusado de los padres o un problema que se le causó al embusado con la jeringuilla que le haría algún daño o lo que fuese. La cuestión es que el pájaro lo ha tratado desde que le noté el del pitillo que era cuando el pájaro estaba como pichón, estaba ya emplumado, le noté un pitillo. Y entonces esas hembras no se exceden, esa hembra se quedará aquí, pero es una buena hembra. ¿Ves? Esta que tenemos ahí, que es la que tiene la anilla verde en la otra pata. Pero bueno, vamos a dar paso a ir dividiendo todas las jaulas y poniendo cada hembra individualmente para mostrarla una a una. LaEMAN 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora tenemos dos, cuatro. Cambiamos también esta. Seis aulas. Ahora dividimos esta. Una zapa divisora, una zapa divisora. Lo mismo que lo ponemos, la rejilla colocamos una división opaca y convertimos en jaulas de 30. Aquí tenemos dos pájaros, otros dos, aquí dos más y ahí otros dos más. Pues tendríamos huecos para ubicar las siete hembras que voy a mostrar. Aquí tenemos todas las hembras. Aquí tenemos todas las hembras y ahora de aquí las iremos cogiendo de una a una y las iremos ubicando y demostrando el número de anillas. Y ya luego ponemos un repaso de cómo, para que veamos cómo son las hembras. Vamos a dar las hembras. Vamos a dar paso y vamos a ir cogiendo una a una y las vamos a ir ubicando. Aquí tenemos una hembra nevada. Una levadura muy buena. Ahí tenemos, ¿ves? Totalmente cubierta. ¿Ves? Aquí tenemos una hembra nevada. Aquí tenemos una hembra nevada. Aquí tenemos una hembra nevada. no quiere enfocar el número, pero bueno vamos a pasar a la jaula y y ahora a continuación pues las iremos viendo las las diferentes números de anillo una vez colocadas todas las hembras pues vamos a ir mostrando una a una vamos a nevada hembra número 48 esta es otra roja nevada esta es la anillo 102 aquí tenemos otra todas son muy buena con muy buena nevadura bonita talla hembras que son cortitas las cabezas que son redonditas con un paro de estos como se suele decir con la cabeza muy grande pero para mi gusto y la línea que tengo yo es un paro extraordinario esto también es la anilla 100 números o sea número 101 tenemos otra tenemos otra los dos son muy redondos la cabecita la cabecita es muy redonda esta es la 105 la hembra número 105 aquí tenemos otra esta es la anilla número 25 y esta por último es la que he dicho esta es la la cesta hembra en sección muy buena hembra muy buena talla esta probablemente sea más grande que las demás esta es la anilla número 75 y aquí tenemos pues la que he dicho al principio del vídeo que es la que tiene la anilla verde es anilla 22 y hombre si a alguien le gusta pues se la puedo ceder pero en principio no la quiero ceder porque es una hembra que está con un pitillo desde ya que ya que pues duela entonces claro prefiero de no cederla aunque para criar no hay ningún problema porque la hembra está totalmente sana ahí va ahí va pues damos repaso y estas son las siete hembras que pongo en sección ahí podemos observar y buenas hembra magnífica magnífica es el momento de de adquirir diferentes hembras para que esté interesado y lo único que tiene que hacer pues es ponerse en contacto conmigo y decirme las hembras que le interesa ahora vamos a dos pasos a colocar a colocar las hembras en una jaula de concurso y vamos a ver la diferencia entre tener las hembras en un jaulón en una jaula de treinta pequeñas pero claro tiene más fondo la la el pájaro se se tira atrás y no se muestra pero en una jaula de concurso el el pájaro se ve mucho más bonito vamos a a ponerla en una jaula de concurso ahí vemos la diferencia de ver unos pájaros en un jaulón de verlo individualmente en una jaula con muchos fondos y de verlo en una jaula de concurso esta hembra es la número cuarenta y oso ahí va precioso una nevadura ahí la podemos ver ahí va hembra número cuarenta y oso con un jaula de está otra hembra diferente, hembra número 102, a ver si se sube el palo y se muestra lo bonita que es, ahí va. Hembras con mucha nevadura, hembras muy buenas, no porque sean mías, sino que en la imagen vemos que la calidad de los pájaros ya está en el gusto de que si los pájaros te gustan muy grandes, si te gustan con mucha cabeza, pues cada uno pues somos libres de tener un gusto, pero bueno, aquí en estos, en mi aviario pues este es el tipo de pájaro que hay, pájaro muy ajustado al estándar y de muy buen poste, muy buena talla, buen lipocromo, buena forma y muy buena compensación, importante, ahí tenemos, hembra número 102, otra hembra diferente, anillo 101, aunque sea un número de anillo correlativo, el 102 con el 101, o el 101 con el 102, no son pájaros que son hermanos, las hembras no se tocan nada, son pájaros de diferentes grandes, barnizos de diferentes, las hembras se desnidaban, como se desnidaban, lo que ocurre, por eso, hala, a ver, hembra 101, a ver, hembra 101, a ver, acá la hembra no se desnidaban, Otra hembra, esta es más redonda, más cortita que las demás, tiene la cabeza un poquito más grande, esta es anilla número 105, pero esta hembra es fabulosa. Anilla 105, nada más la paso a otra hembra. Otra hembra diferente, esta es la anilla 25, extraordinaria. Nevadura magnífica, ahí podemos observar. Una nevadura uniforme, completamente nevada, desde la cabeza, desde la máscara que forma, toda la parte de la espalda, los flancos, el peso. Ahí va, preciosa hembra, magnífica. Veamos cómo se muestra la diferencia entre ver los pájaros en un jaulón y verlos en un jaulón de concurso que es verdaderamente donde los pájaros se aprecia la calidad máxima y el esplendor. Ahí va, ¿eh? Magnífica. Anilla número 25. Otra hembra diferente a la anterior. Esta tiene un pelín de más cabezas. Pero esto es una vestidura. De pájaros. Ahí va, mira. ¿Ves? Esta es la hembra número 75. Ahí va. Extraordinaria. Forma, talla, hipocromo, ojo redondo, pero claro, corto. Como he dicho en repetidas ocasiones, estamos llevando la tendencia a criar pájaros con la cabeza muy redonda, muy redonda, muy redondo el cuerpo del pájaro. Pero, para mi gusto, estos pájaros que he estado hoy mostrando están ajustados al estándar. Pero claro, ya está lo que cada criado le guste. Para gusto, los colores. Entonces, cada uno tendremos una opinión diferente y cada uno veremos el pájaro a gusto de nuestra tendencia. Yo, para mi gusto, estos pájaros son extraordinarios. Ya entraremos en el debate de si me gusta con más cabeza, me gusta más corto, me gusta más redondo. Esto, pues, en mi aviario, este es el tipo de pájaro que se cría. Ahí va. Aquí cómo se muestra y enseña su morfología, la calidad que tiene el pájaro. Las hadas no se cruzan, ni de ninguna de las hembras que hemos visto. La pluma totalmente pegada. No hay exceso de pluma. Ahí va. ¿Ve? Preciosa. Vamos a dar paso a la última hembra que está en sección. Aunque esta es la última que voy a ceder. La que vamos a ver ahora es la de la anilla que tengo señalada que, en principio, no está en sección. Pero si a alguien le gusta, pues, también se cede. Pero bueno, la advertencia es esta. Vamos a dar paso a verla. Ahí está. Esta hembra es la más grande que hay. Pero tiene esta dificultad. Que, de vez en cuando, pues, pilla. Tiene el ronquido que ya lo dije al principio del vídeo. Según me comentó el veterinario, no es ningún problema, no es ninguna enfermedad. Ya que probablemente habrá sido causado a la hora del embucho. Un daño en la tráquea o no sé. Yo os digo lo que el comentario que me hizo el veterinario. La hembra esta la traté, tuvo dos tratamientos. A ver si era ácaros, la tráquea o algún hongo. Y nada, la hembra está en perfecto estado. Lo único que tiene es la dificultad que de vez en cuando, cuando se mueve mucho o se pone un poco que revolotee y demás, pues, le sale el pitío. Pero no, las hembras, si no, nadie le gusta, pues se quedará aquí y criará. La hembra es muy buena. Tiene muy buena forma. ¿Veis? Es algo más grande que las anteriores. Y una cabeza fabulosa. La nevadura preciosa. Ahí va. ¿Veis? Pues nada, amigos. Esto es todo. Como bien digo, en todos mis vídeos, cuando me despido, dar las gracias a todos los suscriptores por seguir visualizando los vídeos, dando like y haciendo vuestros comentarios oportunos en relación al vídeo. A los nuevos suscriptores doy mi bienvenida y el canal sigue en aumento. Estamos en torno a los 807 suscriptores. Cada día o cada semana el canal aumenta. Llegamos a nuevos países y a muchísimas más personas. Buenos días y hasta un próximo vídeo. Espero que os guste y interesados ponerse en contacto. Gracias. 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 Gracias.